Soltate en distancia Eso, dos, tres manos Soltate en distancia, no hace falta que pegue Ahí, ahí, a esa distancia Lo abrazo, lo abrazo, lo abrazo Lo amarro, le doy vuelta Soltate, soltate, soltate en distancia, no vaya a pegar Abajo y arriba, es una combinación, no es una sola Ahí va, bien, 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 bien Bien, sacale esa de manos Eso, a la izquierda Eso, bien, bien Lo vaya a pegar, sacale manos para tener la distancia áspero Sacá para la distancia Ahí va, bien Ahí va, bien Ahí entra, vamos que termina Vamos, trabajo Trabajo, trabajo con esa izquierda Ahí va, bien Ahí va, bien Ahí va, bien Ahí va, bien